Hola, buenas tardes. Esta vez desde Tumaco, quiero compartir con ustedes los resultados de esta reunión de alto nivel con los mandos militares y policiales. Hoy estamos cumpliendo 15 días de la activación plena de la campaña Atlas y de la Fuerza de Tarea Hércules, que concita los esfuerzos de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Burbujas de inteligencia, apoyo en planes sociales a las comunidades, erradicación, apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos, apoyo a la seguridad ciudadana. Y esos 15 días, puedo yo reportar con gran satisfacción, significan por primera vez para Tumaco que este mes de enero haya tenido 19 días del mes sin un solo homicidio. Y que tengamos hoy el mismo número de homicidios en este mes de enero que el año pasado. Es decir, por primera vez en varios años, la línea de muertes violentas no crece, sino que se mantiene y esperemos en las próximas semanas que empiece a caer. Vamos a darle a esta zona del país tranquilidad. Para eso está nuestra fuerza pública. Vamos a traer nuevamente seguridad a las zonas rurales donde nunca antes habíamos estado. Vamos a traer seguridad al casco urbano de Tumaco, de los otros municipios de este Nariño que tan azotado estuvo por la violencia. Ahí está nuestra fuerza pública. Gracias a ellos, gracias a sus esfuerzos. Y estaré haciendo visitas regulares para el seguimiento de esta que tiene que ser una política que denote un propósito nacional. Devolverle la tranquilidad a los tumaqueños y a estos municipios del Pacífico Nariñense que tanto han sufrido. Gracias, nos vemos la semana entrana. Gracias. 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 Gracias.